¿Cómo es la situación del cine en Chihuahua? Ya sea hacer cine, pero también la distribución y cómo es en general. Por ejemplo, aquí está la Cineteca, ¿no? Pero allá hay algo que, aparte del festival que mencionaste y que es nuevo, dices. Sí, más o menos. O sea, sí está muy triste. También, no sé, yo no vi, o sea, yo he tratado de dar talleres allá, nunca he podido. O sea, nunca les ha interesado, no sé exactamente cuál es el pedo. Es muy, muy machista Chihuahua, que una mujer llegue y te diga cosas, es muy raro para ellos. El festival de cine de Chihuahua estaba lleno de hombres, por eso digo que huele a puro chile, pero lleno de hombres. O sea, sí se siente todo muy masculino, muy... Las mujeres con las que hablaba de que querían hacer cine, pues lo tenían todavía como que no se la creían. Los cortos que había, creo que no había ninguno dirigido por mujeres de Chihuahua. Eran puros de hombres y hombres retratando, no sé, realidades que ni siquiera son de ellos, ¿no? Como realidades rarámuris y cosas así que dices, bueno, está bien. Sí, no sé, a mí la perspectiva sí me sacó un poco de onda. Tal vez me equivoco, la verdad es que no paso mucho tiempo allá, iré una o dos veces al año, pero pues tengo mis amigos de allá. Pero sí, no es como que mis amigos vean mucho cine de arte, sí sé que hay cines de repente, como ciclos. Creo que en el Museo Papelote del Niño hay un... ¿sí se llama así allá? No sé si se llama Museo Papelote del Niño, Museo Mariposa, pero creo que son los mismos. Este, hay algo, este, de repente hay como lugarcitos chidos y hay como burbujitas muy, muy chidas, muy alternativas, pero sí, sí es complicado y estudiar cine allá yo creo que sería casi imposible. O sea, sí hay, más que una comunicación, no sé si cine ya, pero sí de repente cuando hablamos de descentralización, creo que requiere como medidas mucho más fuertes y mucho más concretas y estructuradas que solo llevar tallercitos, ¿no? Es como, vamos, yo no te necesito de un mes. Es como, no, güey, a ver, tienes que plantearte todo un plan como el que había en Durango, que ya no existe esta escuela, pero que se llama Rosario Castellanos la escuela, no me acuerdo. No, Dolores, algo así. Pero bueno, pero bueno, el punto es que como plantearte estas cosas e instituciones muy marcadas como el DIS o como este, como las pequeñas que están surgiendo aquí en la Ciudad de México, que creo que si tuvieran ese plan más claro funcionaría un poco más, pero al momento yo no veo muy claro. Claro, digo, qué padre que el gobierno, la neta, sí está apoyando muchísimo con fondos, con el ECA Nahuari, yo creo que ahí se llama ECA, pero este, pues la verdad es que siendo honestos y sin decir nombres, pues la gente de la Ciudad de México, que es de Chihuahua, va y agarra el ECA. O sea, en vez de que termine siendo para Chihuahua, termina siendo para gente de la Ciudad de México, que digo, sí son de Chihuahua, pero pues no creo que funcione así, entonces, no sé, la verdad, sí, yo, yo, yo personalmente no, no le vi así como que mucho, como mucho crecimiento, sí, sí, dije, híjole, falta, nos falta muchísimo, nos falta mucho Chihuahua, mucho, mucho, mucho. Gracias.